Pases para mí es apoyo. Con el otorgamiento de microcréditos aporta a la creación, al crecimiento y al fortalecimiento de los microempresarios, además de la generación de fuentes de empleo, apoyando así de esta manera al desarrollo socioeconómico y a la superación de la pobreza de los sectores más vulnerables donde no llega al sistema financiero tradicional. Es la oportunidad para poder servir a la colectividad, a las personas de escasos recursos económicos a través de la inyección de recursos económicos con los llamados microcréditos. Lo hacemos también a través de las capacitaciones técnicas, de igual manera pues para eso la institución también diseña soluciones alternativas tecnológicas con la finalidad de, como dice la misión institucional, poder proveer de un servicio de calidad. Pases para la comunidad significa un aliado porque les permite obtener créditos ágiles y oportunos para el fortalecimiento de sus negocios y así mejoren su calidad de vida. Brindar ese apoyo incondicional a cada uno de los microempresarios que visten Pases es una esperanza. Es una institución que brinda oportunidades no solamente a los microempresarios sino también a sus empleados. Un gran compromiso y un gran orgullo pertenecer a una institución que diariamente trabaja en el desarrollo social y económico de los sectores menos protegidos y de esta manera pues marcando una diferenciación en el mercado financiero tanto de la región norte y sur del país. Pases para mí es apoyo. Pienso yo, sueño realizado. Inclusión. Gratitud. A las cosas que comproten. Conecta. A las cosas que nos debemos.